Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bajo una avioneta Cessna allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Onofre le dijo al Chapo, hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo me voy a ver a mi prieta Veinte carreras invicto según su récord de lista Onofre el amo del aire el canelo de las pistas El machete o el tejano ocupan billete verde Mi cuadra está en nabolato, vengan a verme si quieren ¿Qué tal señores lagunes? No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Musquice, Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Amigos servando cano Quieren correr al canelo Quieren correr al tejano Quieren correr al tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Oh no Freya no te cuida Ni el Chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navojoa Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela ¡Gracias!